Que él iba a quitar el negocio, para que, o sea, como que le compraran 20 cajas de cerveza que él tenía. Cuando él hizo la entrega, yo le entregué 22 mil pesos en efectivo, él no me dijo nada, yo le dije la factura, él me dijo yo te la mando ahora. Arrancó por ahí mismo, mandó al otro muchacho, hizo que el otro muchacho se devolviera. Cuando el otro muchacho va, le digo, y el tipo me mandó la factura, me dice sí, digo yo, pues entrégamela, me dice, pero espérate, ¿quién me va a pagar? Digo yo, pero yo le entregué 22 mil pesos al muchacho. Me dice, ¿y cómo así? Digo yo, sí, él me vendió 20 cajas de cerveza, a 1.100 cada una, pero la factura hace 27 mil 980 pesos, digo yo, ¿cómo? Pero usted lo conoce, me dice no, ni yo tampoco, pero era el administrador del guano, digo yo, el administrador del guano, ¿y de cuándo, dónde el guano tiene tantos administradores? Porque la cajera soy yo. Dice que tú tienes que pasar por administrador, que es una cerveza, ¿qué cantidad de dinero ya le dieron? 21 mil 500. ¿20? 21 mil 500 pesos. ¿Cuántas cervezas tú habías solicitado en ese momento? 15. Pero dice que otros negocios también tú habías sido... Sí, cometí ese error, uno comete un error por primera vez en la vida. ¿Ha actuado solo? Sí, solo. ¿Tú eres igual? No. ¿Tú eres igual? Del sur, yo vivo aquí con mi mamá. ¿Habían cómplices contigo? No, señor. ¿Qué te motivó a ti a actuar de... Los errores uno comete. Y así mismo, los errores uno los comete. ¿En qué otro negocio habías hecho eso? No, yo nunca había hecho esto. Primera vez, primera vez en mi vida. ¿Dónde te detiene la policía? En el cerro. ¿Estaba en tu casa o estabas huyendo? Sentado en una esquina. ¿No es ese que habías salido huyendo después de haber cometido ese hecho? No había salido huyendo, no. Estoy arrepentido, estoy arrepentido de eso. ¿La persona que te dio el dinero, tú la conocías? No. ¿No te habías comunicado con ella antes? ¿El nombre tuyo? Francisco Reyes. ¿Francisco? Reyes. Ya tú puedes saber. ¿Cómo tuvo acceso a la cerveza? Llamó por teléfono. Y dijo que le llevaran 30 cajas de cerveza al Colmado Mari, frente a la Escuela de los Platanitos. Y que de ahí le llevaran 5 a la canita. Cuando se dejaron del Colmado Mari, de ahí cogieron a llevarla de la canita. Y cuando vinieron allá para allá, ya él se había cobrado el dinero y se lo había llevado. Y él se subió en el camión, como que andaba con los empleados de nosotros, a desmontar la cerveza. Y en eso es lo que los muchachos se quedaron en el camión. Él dio una vuelta y fue a cobrar su cuarto y se fue. Es fácil. Así es, muy fácil. Por vía de llamada. Por vía de llamada, sí. Porque el coronel dijo que nosotros no teníamos que hacer eso, que eso de llamada por teléfono no se podía hacer. Pero nosotros tenemos 40 años en el mercado. Y de esa manera es que nosotros trabajamos, con delivery, llevando los pedidos por teléfono. ¿Son víctimas de un fraude? De él, sí. De él, sí. ¿Cómo lo agarraron? Bueno, el sábado a mí me llamaron que lo había agarrado, pero no te sé decir cómo, porque lo agarraron. ¿Quién lo identificó a él para saber? Otro joven que también fue estafado, que falta por llegar. Porque vemos unos cuantos. Nada más no soy yo, por ahí andan unos cuantos más. Y creo que un joven también con un cemento, él lo estafó. ¿Ya no le vuelve a pasar? ¿A quién? Uno no está libre de que no le pase, porque ese es el método de trabajo de nosotros.